¿Qué es el soporte afectivo? Si tienes un hombro para llorar, si tienes a alguien a quien abrazar, si dispones en el mundo de quien te escuche, quien te comprenda, quien te acompañe, tus riesgos de salud van a bajar significativamente. Esto implica que todo grupo humano es terapéutico. Por eso desde hace muchísimos años existen los grupos terapéuticos en muchas especialidades. Tenemos un grupo terapéutico bien conocido que es el de alcohólicos anónimos, el de los adictos anónimos, grupos terapéuticos que sirven para todo tipo de adicción, pero también hay grupos terapéuticos que tienen que ver con los clubes en los cuales se reúnen enfermos que tienen el mismo tipo de problema. Es bien especial que cuando los investigadores estudian pacientes con algunos tipos de cáncer metastásico de pésimo pronóstico, cuando ellos asisten a un grupo terapéutico, sus expectativas de vida y no solo la longitud, la longevidad, sino la calidad de la vida, mejora significativamente. Y esto es el factor H. El factor H lo llamamos el factor humano y ese factor humano es un factor relacional que mejora como colchón afectivo buena parte de lo que es la evolución de nuestras enfermedades y que tiene un efecto promotor sobre nuestra salud. Por eso desde hace mucho tiempo a través de la sintergética, a través de manos, hemos propuesto grupos de soporte y autoayuda en que un grupo de pacientes, aunque no sean del mismo tipo de enfermedad, aunque no sean enfermos terminales, se reúnen con sus familiares, se escuchan, se acompañan bajo la dirección de un catalizador, que en este caso es el profesional que dirige el grupo. Estamos convencidos que eso humaniza el dolor, humaniza la enfermedad, mejora la evolución, mejora el pronóstico y sobre todo le da sentido a la vida cuando nosotros a través del dolor y el sufrimiento y la experiencia de otros podemos darle sentido a nuestra propia enfermedad.